Y seguimos con más información, ya cada vez más poquito para el día domingo de elecciones. El candidato Roy López Molina nos visita. De Cambiemos, ¿cómo está Roy? ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, falta muy poquitito. Ha transcurrido la campaña y en términos generales, ¿qué podés decir? Muy bien, muy entusiasmados. La verdad que en cada recorrida, en cada charla con los rosarinos, uno se da cuenta el entusiasmo que hay por la posibilidad de subir a Rosario al cambio. Pero el desafío empieza cuando se termina la campaña, porque todos los rosarinos estamos muy acostumbrados que en tiempo de campaña los políticos rescorran los barrios, presenten proyectos, hablen con la prensa. Se termina la campaña y la mayoría desaparece. Bueno, creo que es ahí donde uno tiene que fortalecer esa relación de confianza con el rosarino. Que sepan que pueden contar con nosotros, que estamos para escucharlos y, en definitiva, para entre todos empezar a construir ese rosario que queremos para los próximos años. Porque además de elegir concejales, Alberto, estoy seguro que estamos eligiendo todos la ciudad que queremos por los próximos 20 o 30 años. Esa es una oportunidad grande que tenemos este domingo. Hablemos de proyectos. Dale. Empecemos. Bueno, yo creo que el Consejo es un lugar para empezar a resolver aquellas preocupaciones que hoy tiene Rosario. La buena noticia es que de todas las preocupaciones, los problemas que tenemos, el otro día después del debate hice un listadito, a mano alzada. ¿Por qué después del debate? Porque después del debate que surgieron tantas ideas, tantas cosas, digo, bueno, a ver, vamos a pasar al papel que quedó limpio. Sirvió, claro que sirvió. Siempre sirven los debates. Un listado de problemas o preocupaciones. La buena noticia es que detrás de cada uno de esos problemas aparece la oportunidad de empezar a resolverlos juntos. Tema de la seguridad. Que a veces aparece como lejano para la municipalidad o para la ciudad. Claro que tiene que ver con la policía, con la justicia. Ahora, si uno trabaja en incorporar tecnología, como nuestra propuesta del sistema de lectura de patentes para detectar autos con pedido de captura, que es incorporar tecnología al servicio de la seguridad ciudadana, te aseguro que vamos a lograr empezar a vivir más tranquilos. El tema de nivelar para arriba. Esto que no haya tantas diferencias entre el centro y los barrios. Con una ordenanza que equipare la obra pública en toda la ciudad. Para que vos tengas definido de antemano cada año porcentajes de obra pública por distrito Ahí están los proyectos participativos. ¿Qué opinión tenés de eso? El presupuesto participativo fue una buena idea, pero mal aplicada con el tiempo. Se empezó a desfinanciar y hoy el vecino que va a votar en un presupuesto participativo tiene que elegir entre si quiere la cloaca o el pavimento. Y en muchos casos es importante la cloaca y el pavimento. Pero el problema empieza cuando se vota la cloaca o el pavimento y tampoco se hace. Entonces yo creo que son todas buenas ideas que después de 30 años de un mismo gobierno empezaron a perder fuerza. Yo creo que este es el momento para recuperar ese impulso inicial, original y también entender que si bien no es una elección de intendentes, como a veces se quiere interpretar es una elección donde desde el consejo podemos empezar a patear el tablero y eso que nos preocupa hoy puede empezar a solucionarse. Esa es la energía que nosotros tenemos puesta hoy. La crítica que hace quien no tiene chances de llegar al gobierno, al poder en este caso a un cargo electivo es la polarización hoy en día. Aparecen dos sectores, bueno, aparentemente en principio beneficiados. Por un lado el peronismo, protagonizado por Cristina Fernández de Kirchner, aunque no tiene nada que ver esa elección de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo en la provincia de Santa Fe. Y por otro lado, cambiemos y el gobierno con la alianza radical y el PRO. ¿Cuánto sentís que te beneficia esa polarización? Digo en el interior, porque estamos todos observando qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, consumimos absolutamente todo, son los medios nacionales los que se encargan y parece que hay un traslado a todo eso. Yo creo que Rosario tiene vida propia, tiene una identidad propia, tiene problemas propios y tiene soluciones que van a venir de equipos rosarinos con ideas rosarinas. Yo no siento que la polarización supuestamente organizada o planteada beneficie o perjudique a un candidato. Si uno tiene una buena propuesta y un buen proyecto, no hay que pensar que el voto de la gente se puede manipular o se puede manejar por botonera. Creo que eso es subestimar al votante. Creo que hoy el rosarino quiere un cambio. Sí se entusiasma con esto de saber que hace dos años elegimos un gobierno para cambiar el rumbo, por un gobierno que dice la verdad, que escucha, que cumple con lo que promete, que no descuida a Rosario, a Santa Fe. Y en esos dos años todos los rosarinos fuimos pensando, meditando, reflexionando de a poco, pero llegamos a la conclusión que tenemos una oportunidad de subirnos al cambio. ¿Qué significa eso? Cuidar lo bueno que se hizo, pero también pensar juntos cómo logramos una ciudad donde podamos ir a la parada y el colectivo paso horario no nos deje esperando 40 minutos, donde entrar a nuestra casa no nos obliga a mirar 10 veces para un lado o para el otro por miedo que nos roben. Esa es la discusión que nosotros queremos dar. Pero cuando nos demos cuenta de la oportunidad que tenemos para crecer en Rosario, ahí no nos para nadie. Lo que sí tenemos que hacer es confiar en nosotros mismos y en el que tenemos al lado. Porque en ese trabajo en equipo está la solución a lo que hoy a lo mejor nos preocupa. Después del debate, ¿hay alguna crítica que quieras hacer? ¿Alguien en concreto y en particular? Después de lo que se vio en televisión y lo que expusieron los distintos candidatos. No, yo críticas no. Sí siento, creo que quedó bastante claro Alberto, que mientras nosotros tratábamos de hablar de Rosario y de nuestras propuestas, recibíamos críticas de todos lados. Y en estos últimos tiempos de campaña todos estamos como habituados a escuchar denuncias infundadas, críticas. A nosotros nos dijeron de todo, de todo. Que no defendíamos a Santa Fe, que nos escribían los libretos en Buenos Aires, que para ganar un voto salíamos a repartir colchones. Digo, todo eso está inscrito en esto, en la bomba de humo o en el fuego artificial para llevarnos a discutir un barro que nos desvíe de lo importante. Y lo importante es ver cómo podemos nosotros hacer un pequeño aporte en cada lugar donde hay vecinos entusiasmados con esta posibilidad. Yo te aseguro que recorres una vecinal, un club como el Club San Roque, que estuve hace unas semanas, el Centro Jubilados Abelardo Ledesma de Nuevo Alverde, y en todos ellos te encontrás con vecinos que lo único que están esperando es que la municipalidad le haga las cosas un poquito más fáciles. Porque el resto lo ponen ellos. Bueno, ahí tenemos que hacer el aporte. No va a venir en Rosario, ¿viste cómo pasa en el fútbol? La selección el otro día estábamos esperando a ver si Messi se destapaba para arreglarle al equipo que San Paoli no encontró todavía un sistema. Bueno, en Rosario no va a aparecer ningún Messi que venga a resolvernos los problemas. Sí, todos los rosarinos que se sientan protagonistas de ese cambio. Bueno, yo los entusiasmo a eso, a que estemos cada vez más juntos tirando para el mismo lado. Bueno, algo para decirle al ciudadano, teniendo en cuenta que ya se agotan los tiempos y empieza la veda a las 8 de la mañana del día viernes. Menos mal que empieza la veda, ¿no? Todos descansamos un poquito. Todos descansamos. Bueno, que vayan todos a votar, que no tengan miedo de cambiar, que ese futuro que a veces aparece un poquito lejano se puede empezar a conseguir. El cambio también tiene que ver con eso, con empezar a mirar el futuro con más optimismo. Y eso que está pasando a nivel nacional, estoy seguro que podemos conseguirlo para Rosario, para Santa Fe, con lo cual pedirle que nos acompañen, que nuestro compromiso es que no nos vamos a borrar y vamos a seguir estando peleando para que en cada lugar de Rosario se vea un poco mejor. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Alberto. Vamos a hacer la pausa, la última ya regresamos.